Hola niñitas, que delicia compartir nuevamente con todos ustedes otros tips así Love Camila. Se acerca el verano y es súper importante, yo diría que de lo más importante del mundo, proteger nuestra piel. Siempre se los digo, no es la primera vez, pero a nosotras las mujeres también nos gusta estar bonitas. Es por eso que hoy en los tips así Love Camila hablaremos sobre protectores solares con tinte para el rostro. Bueno, yo tengo que confesar que este producto de belleza es el producto que yo más utilizo. ¿Por qué? Porque bueno, toda mi familia ha sufrido siempre de la piel, entonces yo intento protegerme muchísimo, le tengo respeto al sol, pero a la vez me gusta estar bonita, me gusta sentir que la piel se ve parejita, unificar un poquito los tonos y como ya les dije, estar protegida. Entonces yo de verdad no salgo de mi casa sin protección solar, pero tengo años usando protectores solares con tinte, porque es una forma de estar cuidada y protegida, pero a la vez de verme como maquillada. De hecho hoy me coloqué un protector solar con tinte, hoy no tengo base porque les quería mostrar la maravilla de producto que es. Si se fijan bien hoy, tal vez se me noten alguno que otros detallitos en la cara. Por ejemplo, por aquí yo tengo unas venitas, aunque obvio, después del protector solar me apliqué blush, después les muestro cuál, un blush buenísimo bronzer para lucir como un poquito bronceada. Para estas venitas rojas, por cierto, y aprovecho para darles el tip así Love Camila, porque me encanta compartir estos consejos y estas cositas que me funcionan, me hago siempre el IPL, impulso de luz pulsada con la doctora Irene Cuestas, que la amo. Y pues nada, grabé un video con ella para que ustedes tengan un poquitito más de conocimiento sobre esta técnica para quitar las venitas rojas y también para activar el colágeno. Se los voy a dejar aquí en la cajita de información para que lo disfruten. Bueno, seguimos a lo que iba. Lo que les quiero decir es que estos protectores solares con tinte se aplican después de la crema hidratante. Después de todo lo que yo llamo mi parafernalia, acá en mi canal YouTube para las nuevas seguidoras también tienen videos que les he grabado donde les hablo de mi rutina de la mañana, las cremas que me aplico. Entonces, luego que te haces toda tu rutina, allí es cuando viene este producto, protector solar con tinte. Les voy a mostrar el producto que me apliqué hoy, que lo estoy amando, que lo conocí este mes, porque los otros que les traigo creo que en alguna que otra oportunidad tal vez se los he nombrado, uno que otro, pero este no. Este lo probé este mes y estoy encantada con el acabado mate que le deja a la piel, cómo te hace como el tono uniforme del rostro, obviamente, como ya les dije, sin tapar mucho las imperfecciones. Si ustedes tienen imperfecciones que quieren tapar, pueden usar sobre esto un concilio. Aquí se los muestro. Esto es de una marca que yo adoro, que se llama SkinCeuticals. Esta marca me gusta muchísimo, le confío tanto porque es espectacular. Yo esta marca la compro en casa de mi dermatóloga, que la amo también, Alicia Barba, pero siempre que no consigo un producto, niñitas, lo busco en Amazon. Este producto se llama Physical Mate UV Defense Sunscreen y tiene protección solar 50. Es espectacular y tiene un acabado mate. Ahora les quiero mostrar un poquito de la textura que es divina. Es la que hoy tengo en mi rostro. Miren, acá está. Yo que no me lo quiero gastar porque no quiero que se me acabe. Me voy a aplicar un poquito en la nariz. A ver, este poquito me lo aplico en la nariz. Miren, este es el que tengo hoy, ven. La nariz, un poquito en la frente. Ah, les doy otro tip. Se lo aplican, niñitas, con los deditos. ¿Por qué yo me lo aplico con los deditos? Porque siento que si no se me acaba el producto muy rápido. Siento que se queda la mitad en la brocha. El día de hoy, porque leo sus mentes y sé que se están preguntando, me coloqué como blush. En vez de utilizar el que siempre uso, que tiene muchísimo brillo y un color como más rosadito, estoy utilizando este Beach Bronzer de Urban Decay que me encanta, que se llama Sun Kissed. Es besada por el sol. Bueno, y como estoy con esta onda súper playera, porque ya viene el verano y me encanta el verano y me encanta la playa. El labial que utilicé hoy es también de Urban Decay Cosmetics. Me está encantando. Miren qué cool el empaque. Qué bonito con las palmeras. Un espectáculo. Me encantó el empaque. Entonces, a continuación, voy a mostrarles un montón de protectores solares que yo tengo acá en casa, que he utilizado, en los cuales confío, que me encanta, que no me brotan la cara. Los venezolanos decimos que no me brotan la cara, es que no me hacen salir granitos. Eso es lo que significa que tienen todos tintes y que me dejan un acabado espectacular. Este que les acabo de mostrar me deja un acabado mate. Voy con otro que es muy parecido, pero el acabado es como sedoso. Te deja como piel de durazno. Esta que está aquí, que se llama Minus Sun, te deja la piel tan, tan espectacular, tan sedosa. A ver si ahí se ve. ¿Se nota allí? No se ve mucho, lamentablemente. No me puedo aplicar. No, pero sí, yo lo noto. No lo notan. Uy, te deja la piel espectacular. Este tiene protección solar 40, es dermatológicamente probado. Y yo, que tengo una piel propensa al acné, lo he utilizado por meses y no me brota. Es decir, no hace que me salgan granitos. Sigo como unos primos hermanos de este Minus Sun. Digo primos hermanos porque la verdad es que la textura de estos dos, tanto de este como de este, se parece muchísimo. Estos tienen protección 30 y aquí les va como otra recomendación. A veces la gente dice, no, si no es protección 50, no sirve. Bueno, yo creo que no, porque lo ideal es protegerte, obviamente, más de 30, pero reaplicártelo. Yo, generalmente, me lo aplico cada dos, tres horas. Pero si estás en el mar, sentido común. El menos común de todos los sentidos. Entonces, si entras al mar, cuando sales, te lo vuelves a aplicar. Este producto me encanta. Tiene algo súper importante que les he compartido en otra oportunidad. Y es que en las letricas chiquitas dice, non comedogenic. Que significa que no tapa los poros. Es por eso que el maquillaje diario que yo realmente utilizo es este, 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 este. O cualquiera de los otros que les voy a mostrar. Porque es, como yo le llamo, un maquillaje saludable. Un maquillaje que impide que tus poros se tapen. Continúo con un par más. Otro que me encanta de Helio Care. Una marca que también tengo años conociéndola. También tiene tinte. Pale Cream Light. Es súper light. A ver, probemos este. ¿Ven? Este, si se quiere, tal vez sea el más light de todos. Este que está acá. ¿Ven que es como más brillante también? Pero las bondades de esto. La protección solar es 50. Y bueno, y viene como en gel. Y finalizo con este producto de otra marca que me fascina. Que se llama Elta. Elta MD Skin Care. Aquí está. Este producto, les cuento que hasta mis hijas se lo coloco de lo bueno que es. No con tinte. No se asusten. No maquillo a las niñitas. Este producto viene igual con tinte o sin tinte. Protección solar 46. Y aquí dice que calma y protege la piel propensa al acné. Y por eso les digo que este producto es maravilloso para las adolescentes. Obviamente, como les dije, sin tinte. Les muestro también un poquito de la textura ya que este es el último. A ver. Este pudiese ser ligero como les hablé del Helio Care para las personas que no les interese tapar mucho. Bueno, les dejé como siempre todos mis secretos. Este video me encantó porque ustedes saben que yo amo compartir todos los tips que me funcionan con la ilusión de que les sirvan a ustedes tanto como a mí. Y también me gustó porque creo que es un súper consejo cuidarse y protegerse la piel. Obviamente que siempre les doy tips de maquillaje, de belleza, de cómo hacernos un maquillaje para el día o para la noche. Pero el día a día debe ser lo más saludable posible. Y así llegamos al final de los tips Así Love Camila por el día de hoy. Espero que les sirvan todos estos consejitos. Las invito a suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. A dejarme sus comentarios ahí abajo. Ya saben que me encanta leerlas. Y a compartir este video para que nuestra familia siga creciendo cada vez más. Como siempre les digo, gracias por estar allí. Y les mando un súper beso y un abrazo que huele desde aquí hasta allá. Chau, chau.